La ex ejecutiva de la Confederación de Bartolina Cisa, Maribel Ávalos, informó que como ente político se sienten discriminados por el sector evista, asimismo reafirman el apoyo que tienen con el presidente actual. Porque obviamente este Congreso convocado, amañado, porque hemos sido discriminados las organizaciones sociales quienes hemos fundado, hemos creado este instrumento político, como es la SEDSUD, la Confederación Nacional de Bartolina Cisa y la Confederación de Interculturales. Discriminados, en ese sentido se ha presentado la denuncia y también se ha presentado este amparo por nuestra hermana Felipa Yalili, el cual ha sido admitido. En ese sentido, pues este Tribunal de Justicia ha ordenado que se pueda suspender hasta que se pueda resolver en una audiencia. Y sin embargo, el día de ayer, en vez de suspenderlo, lo único que han hecho es acelerarlo, creyendo que así ellos van a imponer un acto que no tiene ni legitimidad ni legalidad. Entonces, en ese entendido, pues nosotros con el resultado, es decir, todavía no hay, el día de hoy ya hay una audiencia. Entonces, en ese entendido, pues hermanas como organizaciones sociales, estamos nosotros contentas con el resultado y siempre vamos a hacer un seguimiento, porque en realidad en este momento no estamos en época de campañas, y siempre vamos a hacer un seguimiento.